Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, cuando me veis así de esta guisa, es decir, con mi turbante, que me lo voy a colocar mejor, es decir, cuando me veis de esta guisa, es que voy a tener una mascarilla. Veréis, estoy en casa de mi madre, pero he encontrado un huequecito, porque tenía muchísimas ranas, además yo también lo necesito para mi piel, porque llevo días que estoy descansando mal, porque tengo a mi madre que está enferma, tiene un problema, y supongo que ya el lunes, pues también, yo ya me puedo ir a casa, pero como podéis ver, se me marcan las ojeras y demás, así que he decidido hacer una mascarilla que para mí resulta muy buena, y nunca os la he traído en el canal. La mascarilla de aguacate con aceite de oliva, una de las mejor citas, porque el aguacate tiene muchísimas propiedades, pero solamente tenéis que utilizar para el día, es decir, un aguacate maduro, lo podéis tener, entonces, hacer este tipo así, le ponéis una cucharada de aceite de oliva, pero una cosa, a ver, que luego no me tenga que repetir, también le podéis añadir, si queréis, si la vais a hacer por la noche, unas gotas de limón para las manchas, pero esta en concreto es para quitar las líneas de expresión, y sobre todo, porque el aceite de aguacate, lo podéis comprar, pero si hacéis una mascarilla, otra cosa, es importante que yo la he chafado con un tenedor. Aceite de oliva y ya está, lo que vosotros le queráis añadir más, ya es una cuestión vuestra, se necesita 20 minutos en reposo, así que yo voy a empezar a aplicarme la mascarilla, a ver, no es fácil, que se sostenga, es decir, que tendréis que estar dándole, mientras sujetáis el platito, pero lo que es importante, no es que se quede toda pegada a la cara, sino que vayáis dando, porque, a ver, yo me veo más, yo tengo un espejo detrás, esto se hace genial cuando te lo haces tu mago, te puedes dar por debajo de los ojos, sin ningún problema, en la zona de las ojeras, y en el cuello. Es una mascarilla genial, notas además, es muy nutriente, muy nutriente, lo que combate los signos de la vejez, es una de las mejores mascarillas, no os estoy hablando ya para pies como la mía, no, es que combate los signos de la vejez más absoluta. Yo se le he puesto a mi madre, que tiene 26 años, un momento que, como estoy mirando a cámara, me la voy a terminar de poner, y cuando la quema totalmente puesto, me enseño de nuevo. Bueno, como podéis ver, ahora, esto es como tiene que ir quedando, es decir, que os quede toda la pasta, yo la he distribuido por la zona, y yo la voy a ir dando durante estos 20 minutos, para que vaya friccionando por toda la cara, porque además hace como una exfoliación muy suave. Cuando yo termine, vengo con la cara lavada, con agua tibia, y veréis que piel me va a quedar. Es decir, 20 minutitos de reloj, y vengo para lavarla con agua templadita, y luego con agua muy fría. Y luego vamos a añadir el hidratante o el aceite de nuestra preferencia. Pero pensaros que esto es muy hidratante, y antes de echarme nada, quiero que veáis como queda la piel, sin echarme absolutamente nada, de nada, de nada. Así que esperadme que vuelva enseguida. Estoy tumbada en mi cama, así que yo voy a seguir, porque tumbada es como se aplica muchísimo mejor, y voy a seguir frotando durante un rato, porque esto no se seca, ¿eh? Es decir, hay que ir frotando, pero esto se hace mucho mejor tumbada. Estaba en el cuarto de baño, y ahora, en mi cama, que es donde hay que hacer, donde tienes que reposar las mascarillas. Esta mascarilla te la puedes hacer a cualquier hora del día, porque es una maravilla. Iluminará tu cara, que es una barbaridad. Pásatela por los labios, por los ojos, y bueno, ahora vamos a esperar nuestros 20 minutitos, cuando ya está de todo puesta, que ya la he repartido por todo. Ahora me espero 20 minutos para enjuagarme. Me va a quedar una piel de miedo. Estoy que no me puedo mover. Ya han pasado 20 minutos, y vamos a ver cómo queda la cara. ¿Qué os parece? Es lo mejor, ¿no? Pues esto está tirante, tirante, y se ha secado sobre la cara. Vamos a ver qué cara os enseño. Bueno, 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 bueno. Mirad qué piel más luminosa. Mis pelos, bueno, se me han quedado un poco mojados, porque he tenido que echar bastante agua, pero, ya que lo tengo seco, seguísimo, lo siento, pero voy a utilizar mi aceite de rosa mosqueta, porque mirad qué piel queda con el aguacate, es una pasada, y el aceite de liva, pero yo, como me apetece mucho, y vamos a irnos, ya que estoy en casa de mi madre, no voy a salir, voy a ponerme aceite de rosa mosqueta con vitamina E, que es una fanta, yo os recomiendo el aceite de rosa mosqueta cada día, sobre todo por la noche, si queréis por la noche, por el día, cuando os dé la gana, así que vamos a ponernos, aceite de rosa mosqueta, porque, la verdad yo lo aquí, es decir, pero además, le vamos a dar un toque, de scrunch a nuestro pelo, pero mirad qué piel, con entre el aceite de rosa mosqueta, y el aguacate, el que no está guapo, porque no quiere, de verdad, además le doy un poco a mi pelo, porque, es que, de tenerlo enrollado, me ha quedado un poco así, pachuchurrío, qué os parece, más vale muerta, que es sencilla, ¿no? otra pedrín, qué piel, luego me diréis, que aquello de que, he hecho un esfuerzo, porque el grabar, en el cuarto de baño, con eco, y una luz, pues de un poco, todo un resultado, es que no le da ni los labios, me he dejado hiper hidratada, que es que además, tenía ojera cuando comencé, que tenía algo de ojeras, para no, tenía un poquito de ojeras, y fijaros que bien me ha venido, porque se me ha bajado, la cara esa de no dormir, la cara descansada, bueno, los pelos, bueno, es que esperaros un momento, lo siento, pero es que tengo que hacer, mi toque de leona, para terminar, porque tengo un pelo, que mirad, es que me queda genial, y encima, en casa de mi madre, tenemos un aparato, que filtra el agua, y entonces, me lavo la cabeza, y es que me lavo, me lavo sin nada, no necesito, ni acondicionador, es decir, ni mascarillas, ni nada de nada, con el champú, el hidrarizos, se acabó, y mirad, qué pelo más bonito, con tal que me he comprado, el mismo descalificador, para casa, así que a partir de hoy, ese pelo seco, no voy a necesitar, nada de mascarilla, nada de acondicionador, porque de verdad, te pasas el difusor, y te queda el pelo, precioso, bueno, sí, soy muy amante, del gel, de linaza, pero mirad, si no llevo fijador, ni llevo nada, bueno, yo he empezado por la cara, pero siempre me enrollo, hablando de otros temas, así que ahora, voy a hacerle, un poquito de compañía, a mamá, si os quiere, y, 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 Gracias.